bueno ya que estamos en este vídeo después de haber conocido un poquito mejor los ajustes que tenemos que tener en la cámara vamos a hablar sobre la planificación del vídeo que vamos a grabar no estoy hablando de estos vídeos en los que estamos con amigos cogemos la cámara queremos grabar un vídeo gracioso no estoy hablando de un vídeo bien grabado da igual si estamos hablando de un vídeo para una canción o un corto un cortometraje o cualquier tipo de vídeo que sea importante y queremos hacerlo realmente bien porque la forma de pensar es diferente la forma de grabarlo es diferente vale y la forma de editarlo también es diferente lo primero que tenéis que saber ya os lo he dicho en el vídeo anterior pero os lo repito ahora lo primero que tenéis que saber es que es muy importante grabar el vídeo en buena calidad de buena calidad en la cámara vale y no luego usar programas para para editarlo si lo vamos a editar pero queremos editar lo mínimo para no perder calidad vale yo personalmente ahora vamos a crear un pequeño proyecto de vídeo vale con una idea y bueno con varias ideas que luego os voy a ir contando pero lo primero es que ya probablemente habéis intentado o sea habéis probado los ajustes que os he dicho en el vídeo anterior con los cuales vamos a vamos a conseguir diferentes estilos de vídeo diferentes colores y todo esto vale entonces es muy importante pensar qué es qué es qué tipo de vídeo queremos grabar si queremos grabar un vídeo para una canción porque en este caso tenemos que adaptar el vídeo a la canción y expresar algo o queremos grabar el vídeo con gente hablando o queremos grabar el vídeo y ponerle una música de fondo como una película o algo así vale es muy importante tener esto en cuenta porque una gran parte de la de la impresión que crea un vídeo es el sonido y tenemos que saber si queremos adaptar el vídeo al sonido o el sonido al vídeo vale esto es muy importante y luego la idea en este proyecto mini proyecto que vamos a hacer ahora simplemente vamos a grabar algo de los árboles aquí el bosque pero es muy importante saber que para para hacer un vídeo bien hecho no sé no es buena idea coger la cámara y grabar lo entero no a lo contrario coges la cámara haces tus ajustes grabas un cachito de 5 segundos o 10 segundos y paras cambias de de punto de vista cambia estos ajustes si hace falta planifica estos movimientos y grabas otro cachito vale tienes que pensar por ejemplo esto lo voy a poner en cámara lenta esto lo voy a acelerar más esto va a ser así esto va a ser así vale tenemos que tener mucho en cuenta cuál va a ser el resultado final es muy difícil grabar un vídeo y luego conseguir algo que no está realmente planificado entonces tenemos que planificar lo primero y luego ir paso a paso creando cada cachito que necesitamos para crear realmente la impresión que queremos conseguir porque si lo grabamos de una vez de golpe todo luego nos van a faltar piezas la diferencia entre vídeo y foto es que con el vídeo grabas como muchas fotos a la vez no pero es que hay otra diferencia que al editarlo tú puedes crear diferentes ángulos de diferentes puntos de vista en un mismo vídeo algo que no puedes hacer con una foto en un principio no puedes bueno yo he encontrado maneras de hacer incluso esto pero es un poco raro pero si queremos reflejar diferentes aspectos del ambiente no sólo lo que realmente queremos mostrar o sea dicho si vamos a grabar algo de los árboles pero esto no significa que vamos a grabar solo árboles voy a grabar las piedras el suelo cositas algo de la naturaleza vale vamos a hacer como un vídeo un vídeo proyecto de la naturaleza y luego le vamos a poner una música de fondo lo que significa que no vamos a grabar audio en este vídeo lo vamos a grabar pero luego lo vamos a quitar con el software y vamos a poner una música de fondo vale esto hay que tenerlo en cuenta y vamos vamos a grabar diferentes partes por ejemplo una de las partes va a ser el suelo ahora mismo no lo veis pero por el suelo hay piedras vamos a con el objetivo que estoy usando ahora el 50 milímetros 1.8 lo que voy a hacer es enfocar cerca empezar a grabar el vídeo e ir enfocando más lejos así que el enfoque se va a mover y va a crear un efecto interesante y luego lo voy a cortar y luego voy a ir grabando los árboles las hojas algo de las hierbas por aquí algunos elementos más y luego iremos a la otra fase movernos movernos y a la vez estabilizar el vídeo me han preguntado cómo podemos hacer como tengo un vídeo de cómo hacer un slider cam casero gracias a francesco hippie net me han preguntado cómo hacer un steady cam casero lamentablemente no tengo una idea pero soy bastante creativo puedo decir así que luego os mostraré en otro vídeo cómo podemos estabilizar un vídeo cuando nos estamos moviendo realmente vale así que lo mejor es hacer coger una hoja y escribir cuál es escribir un guión aunque no sea una película wow pero un guión de lo que queremos capturar de manera que en una hora por ejemplo podamos grabar todas las partes que necesitamos de este vídeo y luego cuando llegamos a casa juntarlas y no decir qué bueno sería haber grabado esto vale que no se nos pierda nada es muy importante esto es para este vídeo la planificación en el siguiente vídeo veremos algunas partes también técnicas y empezaremos a grabar un poquito vale os voy a ir explicando por qué uso este objetivo porque uso esto porque uso del otro porque tengo estos ajustes y así vale así que el plan primero tenemos que tener el pan el mío ya os lo he contado es muy simple mi plan es muy simple pero pero lo que os quiero mostrar es como con un plan simple y con menos de una hora de trabajo grabando podemos hacer un vídeo muy bueno bueno menos de una hora será mucho menos pero se me hace largo porque también os estoy explicando lo que hago vale entonces nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a empezar a grabar las diferentes partes de este vídeo vale hasta la próxima chao